Hola amigos, soy Claycam, bienvenidos a un nuevo video de Dragon City En esta ocasión vamos a intentar ir por este dragón corazón de hierro Alguien me dijo que ya lo tenía, pero no, era el otro, el de hoja de lata Era el que conseguía en el cruce, este dragón aún no lo tengo A menos que no haya revisado bien mi almacén, pero no lo tengo Así que vamos a intentar llegar hacia este dragón en este video Vamos a ver si lo podemos conseguir porque quiero conseguir al dragón del cruce Si o si, vamos a ver este otro que está aquí, está bastante genial, no va a estar muy complicado Ya me faltan dos piezas y estoy muy cerca, pero mi meta ahora es conseguir a este dragón corazón de hierro Y esto lo voy a dejar para el último, no es tan mal, está bastante bien Dragón dormilón, más bien dragón árbol, se le caen unas hojas por ahí Pero bueno, este también se ve súper genial Monarch Dragon Dragón monarca Ahí está, bastante genial, este tiene cuatro elementos, es épico Vamos a ver si lo podemos conseguir Vamos hacia arriba de una vez Nada más que decir Vamos a buscar a este dragón Corazón de hierro, ojalá que me alcance con esas Ocho, vamos a seguir subiendo Ah bueno, ahí está una Seguimos con ocho Llevamos dos Vamos a conseguir a este de una vez Bueno, tenemos el primero, así que ahora lo que hay que hacer es A derecha o izquierda, vamos a la izquierda primero Vamos a la izquierda, normalmente estos dragones están siempre en las esquinas Así que, una disculpa por eso Vamos a seguir Tenemos un cofre, que bien Genial Primer cofre Ya conseguía todos los dragones de la fantasía Ah que bien Diez Diez Orbeez Ahí está el otro Es épico Este cual es? Creo que no va a ser este No este, este no es Es el otro Voy a quedar muy cerca Para conseguir ese dragón Estamos a cinco pasos más Vamos a seguir No está tan caro Estoy mirando que no está tan caro Para seguir avanzando Vamos de nuevo Ahí estamos Por arriba o por abajo Que hacemos? Estamos a tres A tres pasos Creo que voy para arriba Para conseguir las 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 Orbeez Me confundo con Asorbis Y le hubieran puesto Igual que en Monster Legend Células Ahí está el dragón Su primera pieza Vamos a Vamos a conseguirla de una vez Ahí está Tenemos la primera pieza De este dragón Ojalá que lo Que me alcance Porque quiero hacer el cruce Lo quiero hacer Sí o sí Vamos de nuevo Regresamos Lo que me gusta Que podemos regresar Y no gastamos nada Eso es lo que me gusta Bueno Ahí vamos Tenemos la primera pieza Nos faltan Eh Tres Tres Piezas Más Vamos 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 directo Para este lado Tenemos un cofre Por ahí Hay dos cofres Que bien Que bien Por eso Tenemos un cofre Más allá arriba Bueno Ahora que hacemos Vamos hacia el cofre Vamos a avanzar Uno más Uno más No está tan caro Por este lado Ahora vamos por el cofre Nuevamente por el cofre Eh Aquí los que todavía No consiguen No han conseguido Este dragón Tendrán su oportunidad De conseguir al dragón Galaxia Ya que veo que Hay demasiadas Eh Bueno Este también Va a estar Para arriba En la esquina No sé Si una más Creo que puedo Ir una más Vamos una más Y ahora Que estamos a dos pasos Bueno vamos para este lado Ahí está el malvado Que bien Tenemos la siguiente pieza Tenemos cuatro Tres mil Tres mil y centavos Nos falta una pieza Nuevamente Perdón Ando enfermo Como siempre Bueno Ahora aquí Estamos a siete pasos Que bien A siete pasos Pero porque siete pasos En donde está Ese dragón Eh Quiero Quiero creer Que está para acá abajo No sé Bueno vamos Bueno de todas maneras No se gasta mucho Voy a bajar todo esto Mejor voy a bajar Un poquito Para saber Si está para este lado Ah que mal plan Que mal Que mal Que mal Siete No 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 pasó nada Vamos a ver una más Ocho Bueno yo creo que si debe estar Para acá abajo Vamos Vamos aquí Ah que bien Es para acá Vamos hacia abajo Vamos a ir hacia abajo Para ver si lo podemos conseguir Tenemos Tres mil quinientas Vamos a ver Ojalá que sí Una más Una más Estamos a cuatro Bueno ahí está El otro El otro dragoncillo A tres piezas Eh Voy a ir primero Por este dragón Creo que está para este lado Debe de estar para acá Por favor Que esté para acá Por favor Vamos Ah que bien Ahí Ahí está Uno más No creo que me alcance Con lo que me van a sobrar No creo que me alcance Bueno ahí está La siguiente pieza Genial Ah que mal plan Es un montón ¿A qué falta? Es un montón No puedo creerlo Y ahora ¿Quién podrá ayudar? Me dijo Chapulín Bueno no No queda de otra más Que ir para el otro lado Vamos para el otro lado Nueve pasos Bueno ya estuvo Que no voy a llegar No voy a llegar Pero bueno Aquí está el mapa Muy sencillo Está bastante sencillo Voy a llegar a la pieza Pero no voy a conseguir Al dragón Quería conseguirlo Hoy no puedo creerlo No puedo creerlo Estamos a siete pasos Ya estuvo que no lo voy a conseguir Va a estar carito No puedo creerlo Bueno vamos a seguir avanzando Vamos más Bueno por lo menos Tenemos la siguiente pieza Yo creo que voy a tener que Closionar a este dragoncillo Bueno ahí está Tenemos uno por lo menos Que bien por eso Y el otro estaba muy cerca Pero bueno Con mis Con las ganas de que tenía De conseguir De conseguir A este dragón corazón de hierro Que me estoy olvidando De los otros Que no están nada mal Están bastante genial Y los quisiera tener Pero No van a ser cacahuates Cuatro 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 pasos Que hacemos aquí Bueno vamos Vamos a avanzar una vez más Ahí estamos Ahí está un cofre Por ahí Y bueno No sé si agarrar el cofre O irme directo Voy a ir directo Para abajo Estamos a tres pasos Ah que bien estamos A tres pasos Bueno vamos Tres pasos Dos pasos Esos cofres Bueno luego los voy a tener Que agarrar Vamos ahí Ahí estaba Que bien No puedo creerlo No sé Bueno yo creo que voy a tener Que ir y comprar Unas de estas Me hacen falta Bueno vamos Vamos Solamente me faltan unas Yo creo que con estas Será suficiente 500 Y tengo Cuantas tengo No me di cuenta Cuantas tenía Vamos a regresar de nuevo Vamos a regresar Son 500 Y cuantas son las que me quedan 40 No 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 puedo creer Son 40 las que me quedan No 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 40 Y cuantas es la que hay que Lo que hay que No me faltarían 10 Ay no puedo creerlo Y en donde puedo conseguir otra más No más no Me faltarían 10 Vamos a ver cuantas es la que me dan No más de 10 Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ay que mal Está aquí Bueno voy a No no me alcanza Tendría 510 540 Y me faltarían Son 600 Puedo creerlo Vamos a ver si me alcanza aquí O creo que si Bueno vamos a comprar estas Vamos vamos a que bien Ahora si Ahora si Ahí está Bueno pues aquí Ahora si lo vamos a poder conseguir Y el mapa está bastante fácil Y sencillo Para conseguir a este dragoncito Vamos de nuevo al evento Vamos por el dragón Ahora si lo podemos conseguir Lo tenemos al dragón corazón de hierro Está bastante sencillo El mapa Aunque se detiene un poco aquí No sé por qué Me cae veces A veces me cae un poco mal Ah no puedo creerlo Al teléfono se le está acabando Se le está acabando la pila A ver si aguanta Para terminar esto Bueno Vamos Vamos a comprarlo Ahí está Ya lo tenemos Genial Super bien Super genial Ahí está corazón de hierro Ya tenemos dos Y bueno por aquí Está el otro bastante cerca Así que no va a ser tan difícil Conseguirlo Ya los tengo Casi a todos en la mira El único que me falta Bueno tenemos los dos El único que me falta Es ese dragón Ya los tengo en la mira Ahí se miran bien En donde está Así que el mapa está bastante sencillo Para los que Todavía no se han movido En el mapa Bueno ahí está Bastante fácil Está muy sencillo En esta ocasión Normalmente siempre aparece En las En las esquinas Y ahora pusieron Bastante cómodo Las siguientes piezas De los otros dragones Para que queden cerca De la línea Por donde pasamos Así que Muy fácil Bueno vamos a dejarlo por ahí Y Suerte con este evento Ahí está nuevamente El mapa Vamos por este dragón El teléfono Como se dice vulgarmente Se lo está llevando La tía Kleta Bueno vamos a Vamos a mover Vamos a mover Alguno de por aquí ¿Cuál podemos mover? Bueno tenemos un espacio Vamos a buscar a este dragón Al almacén Ya conseguimos los dos Primero Yo creo que mañana Voy a eclosionar A los otros dos Ah que bien Ahora si Bastante genial Que genial Este nuevo filtro Me gusta Se ve bastante super Y aquí se pueden ver Mucho mejor Aunque Los dragones Le hubieran puesto Las rarezas O los legendarios Para encontrar Más fácil A los legendarios De todas maneras Tengo un montón De dragones Así que Voy a tener que Seguir moviendo esto Pero eso si quedó Super genial Se ve bastante bien Me gusta como quedó El nuevo diseño Está increíble Me gusta el almacén Bastante super Sin duda alguna Mucho Mucho Pero muy Super Bastante bien Vamos a buscar Al dragón Y creo que Voy a tener que poner Cambiar de De móvil Porque este Se lo está Se está Acabando La pila Bueno Ahí estamos Los dragoncitos Bastante bien Ese cual es Dragón fortuna Se ve bastante bien No lo he eclosionado Tengo muchos dragones Que eclosionar Y en donde Estás malvado Bueno Donde está Debe de estar Por aquí Ahora como que Los huevos Se ven mucho más Mucho más genial Aquí está El dragón corazón De hierro De hierro Perdón Se ve mucho Más genial El En los diseños De los huevos Me gusta como quedaron Se ve bastante Super Muy cool Eso si Vamos con el dragón Ahora si Lo tenemos Vamos Ahí estamos Vamos a cambiar De música Ahora si Vamos a eclosionar A este Porque lo vamos A estar ocupando Ojalá que no se me acaben A gemas Tengo muy pocas gemas No he comprado Gemas Bueno si compré Pero todas Que bien se ve Genial Todas me las acabé En el cruce Que no pude conseguir Ningún dragón Que mal me fue Nunca me había ido Tan mal En un cruce Ojalá que en esta ocasión Pueda conseguir Los dos que están En los cruces Porque está bastante Genial Y ahí está Dragón corazón De hierro malvado Lo tenemos Que bien Genial Super Y solo nos falta Un dragoncito Bueno Que bien Subido a nivel No puedo creerlo Vamos a continuar Por ahí Que me dieron Unas gemillas Que bien Vamos a alimentar A este dragoncito Normalmente Para el cruce Los dejo En el nivel 15 Vamos a hacer Su primera animación Genial Me gusta Que te parece Flaco Me parece Muy bonito Muy padre Super genial El dragon Me gusta Y una disculpa Nuevamente Pero bueno Quería grabar Este video Quería hacer Quería ver El camino Para mostrarles Un poco Ahí estaba El mapa El dragón Bastante bien Vamos a llevarlo Hasta nivel 15 Solamente Para hacer Su Su primer cruce Ya hice El primer cruce De los otros Dragones Y aún no me ha salido Me salió Un montón de horas No sé Que dragón El que vaya a salir Ah que pasó Aquí Me parece Que ahí Hay como algún error No se está mostrando La animación Ah que bien Ahora si Está lenta Bastante Y eso que le acabo De actualizar Se ve super Super nice Este dragón Sin duda alguna Me gusta Me encanta Me entra ahí Arrastrando las patas Tiene tiempo Que lo quería conseguir Pero bueno No son cacahuates Hay dragones Que no son tan sencillos Para conseguirlos No creo que este No está por cruce Gana bastante oro Apenas estamos Apenas estamos en el nivel 14 Y gana bastante oro Bueno ahí está Nivel 15 Lo vamos a dejar Y vamos a ver Su última animación Que pasó Nuevamente Ahí está Que bien Corazón de hierro Alguien quiere un nombre Para este dragón Coméntelo Y se lo ponemos Bueno Ahora lo que falta Es ir Bueno Siguen a disculpas Por Por este Por este atrasamiento El dragón otro Lo tengo aquí No puedo creerlo Voy a tener que apagar Alguna gema Lo estaba entrenando Aquí está El que se va a ocupar Bueno Vamos a tener que adelantarlo Va a ser De luz El malvado Perdón De oscuro Vamos a ponerlo Para ver si ya nos sale Ahora sí Sí o sí Sí o sí Vamos Ah que mal plano Ahí está Ocupado Vamos a ver por acá Montaña de cría Por favor Que no esté Ocupada Acá está Creo que también está ocupada No puedo creerlo Ah 15 horas Bueno aquí es el otro Aquí es el otro dragón Que ya lo puse Y me salió 26 horas No puedo creer El otro cruce Bueno voy a tener que adelantarlo Este Este que está aquí Es el dragón Leviathan Luego les voy a mostrar La combinación Ahí está Esa es la combinación Pero luego les voy a mostrar Un video bien Bien hecho Para conseguir a este dragón Que está bastante genial Un amigo lo estaba pidiendo Y bueno Luego Luego Voy a hacerla bien Para hacer su animación Y todo ese rollo Por ahora Vamos Bueno ¿Cuáles son? Vamos a ver ¿Dónde están los cruces? ¿Dónde están los cruces? Vamos por el cruce Este cruce El primero es el corazón de hierro Y este cruce fue el que ya hice Y bueno No me salió 18 horas Me salió Como 32 horas Que mal por eso Ahora si Vamos Primero con el de la leyenda Ojalá que me saliera rápido Pero Como ya dije A mi Estos Me cuesta trabajo En el otro cruce No pude ganar nada Ojalá que en esta ocasión Tenga mejor suerte Estos dragones Están bastante genial Y ojalá que me salgan Quisiera que me salieran Quisiera conseguirlo Porque está bastante padre Bueno Tenemos el primero El otro era oscuro Me parece Vamos Oscuro Vamos Oscuro 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 Un poco difícil Para encontrarlo No recuerdo Que Creo que lo puse En un nivel Bastante alto Y siguen mis problemas Me disculpo nuevamente Pero bueno El show Continúa Vamos a seguir No se Ya se pasaron Las alergias Y todavía Me siguen dando Por ahí Malvadas Malvadas Alergias Bueno Donde está el dragoncito Creo que lo puse En un nivel alto Uno de los más Alto me parece Nivel 30 O algo Así que vamos a darle Para arriba Todo Vamos Debe de estar por acá Creo que ya me estoy pasando No Tengo un montón de dragones Estaba en el oscuro Ahí está Lo había puesto A nivel 30 Ahora sí Primer cruce Por favor Que me saliera El primer cruce No apago las luces Y nos vamos Vamos a ver Si nos sale Primer cruce Primer intento Vamos 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 Chiquitín 7 horas Qué mal Qué mal Y cuánto es lo que debe de salir Este me falló El primer intento El otro también me falló Vamos ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? No te me escondo Está acá abajo 36 horas Ah no puedo creerlo 36 horas Debe de salir Como 25 horas Más o menos Como 25 horas Vamos a vender A este dragón Todavía no lo tengo Pero no quiero hacerle Su animación Ahora Ya tengo otro ahí Así que vamos A adelantar Un poquito Una vez Tenemos todavía Una gemilla Para adelantar Creo que Muchas veces Cuando hago los videos En los primeros intentos Me salen Pero ahora ando muy salado Así que va a ser Un poquito complicado Vamos a ver Que es lo que salió Ah que mal plan Ese dragón Mojito Me cae gordo Porque tienes que salir malvado Bueno vamos de nuevo Y sale Vamos Unas 25 horas Y media Es lo que queremos Vamos Vamos Que salgan Ah que mal plan Otra vez Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Bueno voy a vender Nuevamente este dragón Y lo voy a adelantar Una vez más Dos veces Me va a salir El mismo Por favor Ya que salga otro Ah que mal Ahora salió El futbolista Bueno vamos De nuevo Por favor Ya déjense De cuentos El último Gran intento La tercera Es la vencida Como se dice Vulgarmente Vamos a la carga A ver Por favor Una Dos Que pasó ahí Salió No salió Diez horas Aumentó un poquito Pero de nada sirve Que haya aumentado Un poquito De nada sirve Cuando hago mucho intento Es cuando más Gasto gemas Hay como ven Ya gasté un montón Y así me pasó En la otra Por estar adelantando Este va a ser El último intento Que voy a dar Este dragón Te odio Vamos al siguiente Uno más Uno más Vamos por uno más El último Y nos vamos Ojalá que ahora Si me salga Vamos Se está quedando Ahí traumado Ojalá que se quede Traumado Y que saliera Vamos de nuevo Bueno Ahí la dejamos No quiere salir El malvado Lo dejamos Y bueno amigos Suerte Ahí está el mapa Nos vemos en un siguiente video Acá tampoco tuve suerte Pero bueno Mañana muy temprano Voy a ponerlo Normalmente Cuando no me sale En la mañana Muy temprano Lo pongo Y casi siempre me sale Ojalá que mañana En la mañana Lo ponga Y me salga Y para mañana Tener review De estos dragones Que me gustan No sé por qué Pero se ve súper genial Ese dragón Que está ahí Está bastante bien Es de la fantasía Y con ese dragón Vamos a poder conseguir Una colección Una colección Para ese dragón Así que Quiero conseguirlo Si o si Ojalá que me salga Y no está la colección Por aquí estaba Vamos a ver Ya también estoy cerca No bueno No está la colección No sé qué pasó Creo que es esta No está Aquí también hay un dragón Que está bastante bien Ese dragón Bueno Quisiera hacer un intento Pero ya casi no tengo Gemas Me gustaría hacer un intento Pero no bueno Lo vamos a dejar Todavía Lo vamos a dejar No quiero No quiero No quiero A lo mejor Más al rato Le hago el intento Para ver si Tengo suerte Y me sale ese dragón También se ve bastante bien Pero últimamente No sé la suerte Me está fallando Y no he podido conseguir Nada Bueno amigos No se les olvide Darle like Si les gustó este video Nos vemos en el siguiente Cyclican Bye Si les gustó este video